Hoy es miércoles 12 de junio del 2024. Saludos para todos ustedes, todos los apellidos que tienen que ver con esta heredad rosario. En esta mañana yo voy a hacer un análisis del audio de 18 minutos 21 segundos del vocero de la oficina del abogado. Y voy a mencionar su nombre porque no tengo la más mínima remota acción de enemiguesa ni problemas. Simplemente quiero hacerle un llamado a toda la familia heredera con el planteamiento hecho por Hilario de Asa, quien todo el mundo sabe que es una persona muy luchadora y fiel al abogado de la sucesión y que es tanto el amor que él respira por los poros sobre ese abogado que a él no le ha importado mentir una y otra y otras y otras veces. No porque él sea malo, sino que el señor de Asa es fiel a su postulado y eso hay que respetarlo totalmente. Pero yo quiero hacerle un análisis sobre ese audio, en el cual está convocando a los coordinadores, representantes familiares, a que tienen que pasar por la oficina para reconstruir la plataforma porque ellos no están. Sin embargo, él dice que la plataforma de los herederos que fue auditada y que fue y que trabajó el señor de Asa por cuatro o cinco meses cuando se iba a hacer un pago, cuando iba a haber un desembolso. Y está intacta y que el abogado la tenía guardada en otro lugar y que eso está intacto. Yo me pregunto y le pregunto a todos ustedes, familia, si esa plataforma está intacta, ¿por qué entonces el señor de Asa, en vez de convocar a que vayan a llevar dinero a la oficina, porque eso no es de gratis, ¿por qué el abogado no mandó a convocar para un desembolso? Bueno, porque si hay un desembolso, lo justo es que esos coordinadores y esas representantes de familia no son importantes aquí para hacer nada, más que para colectar dinero. Por la sencilla razón de que todas esas mismas personas que son coordinadores, representantes de familia, son todos herederos, todos son herederos y están en la misma plataforma. Así que en vez de estar buscándose unos pesos, ¿por qué entonces no convocan para un desembolso a donde está el dinero o el banco que lo tiene y que todos los herederos vayan y cobren su dinero, le paguen, le den su desembolso de su herencia y ustedes, señor de Asa y su oficina, cobran el 30% que tienen todos adjudicado en un contrato cuotalitis? Esa sería la forma brillante de ustedes enriquecerse, sacar dinero, terminar de la miseria y no estar peseteando con una contribución que al fin y al cabo ustedes van a marcar cuánto va a ser esa contribución. Porque esos coordinadores y esos representantes de familia no tienen importancia porque todos son herederos y todos están en la plataforma, porque ahí no hay nadie excepto inversionista que no están en la plataforma. Después todos están en la plataforma. Entonces convoquen a un desembolso, cobren su 30% y ustedes salen de la pobreza y sacan a la familia también de la indominia, de la indominio y la pobreza, porque eso es lógico, es lógico. Se lo voy a poner más fácil al señor de Asa. Fíjense, como ustedes tienen un grupo de desidentes que no quieren saber de esa gente, miren, vamos a hacer algo, yo le propongo algo mejor que esa contribución que ustedes van a pedir para hacer nuevos papeleos que todo el mundo sabe que es en víspera de que necesitan plata. Porque todo el mundo necesita plata y eso lo entendemos. Pero vamos a hacer algo. Comiencen el desembolso pagándole a su gente de la central, a su gente de su oficina. Mira, comencemos pagándole a María de Alemania, comenzando pagándole a Pedro del otro lado del río, comiencen pagándole a Josué, que dice que es heredero, ¿no? Comiencen pagándole a Bianchi, comiencen pagándole al Jumbo, comiencen pagándole a todos los puertorrealistas, a Ángela, mi amiga Ángela, porque si Ángela cobra, Ángela, seguro yo estoy que Ángela me tira un par de pesos también a mí. Ok, comiencen pagándole, si es para un pago, que ustedes están haciendo toda esta cosa, comiencen pagándole a la gente de la central. No le paguen a más nadie, páganle a todos sus amigotes puertorrealistas, que pululan aquí, que todo el mundo sabe los nombres. Ay, no me dejen Angélica, Angélica la de, la que está en España, que esa tipa me cae bien, se ríe muchísimo. Ok, páguenle a esa también. Ok, y páguenle a todos los puertorrealistas primero. Que cuando ustedes le paguen a eso, y eso hayan cobrado, entonces nosotros, vamos, y nosotros cobraremos también. Pero páguenle a eso. Así se ahorran ese problema, de todo ese papeleo, de toda esa gente que coja para allá, gastar pasaje, para llevarlo a ustedes. Si ustedes están haciendo esto, ¿por qué va a haber un pago? Ahora, el señor de Asa, en su audio dice, que hay unos que van corriendo así en adelante, pero que atrás viene algo que viene como a 300 millas por hora. O sea, algo así como la única artista que toca hasta la 15 de la mañana. Eso significa que él está hablando de que esto es porque viene un desembolso, que el desembolso viene por ahí. Así que sería fenomenal que eso llegue. Pero páguenle primero a su gente. Páguenle primero a su gente. Y déjense de estar cheleando, que todo el mundo sabe que lo que quieren es dar un tumbe. ¿Por qué chelear? ¿Por qué comer hueso si hay filete? ¿Por qué comer hueso si hay filete? ¿Por qué comer hueso si hay filete? ¿Ok? Si es un desembolso, cobren su 30% directamente. A ver, ustedes tienen la plataforma completa de todos los herederos. Usted dijo que estaba intacta. Entonces que esos páguenle a su herederos. Es más, seleccionen lo de ustedes, lo que son de la centralista. Centralista. ¿Ok? Que te paguen a ti. Que te paguen a ti. Que le paguen a todos los de la central. Páguenle a todos eso. Entonces ya nosotros, cuando ustedes cobren, nosotros vamos. ¿Ok? Y de ahí ustedes sacan un montón de billetes y se dejan de estar peseteando. Peseteando. Ajá. Porque entonces ahora ustedes vienen aquí a hacer un llamado con los bolsillos vacíos. Porque todo el mundo sabe que ustedes tienen los bolsillos vacíos. Entonces vienen con bolsillos vacíos a hacerle un llamado a gente que tiene, que no tiene ni siquiera bolsillos. Que no tiene bolsillos. O sea, ustedes tienen los bolsillos vacíos. Pero a la gente que ustedes le están diciendo que vengan y que gasten pasaje y que traigan este y porque viene uno a 300 millas por hora por ahí, esa gente no tiene ni siquiera bolsillo. No tiene bolsillo. Porque no tiene nada. Están en la miseria. Entonces saquen a esa gente de la miseria. Saquen a todos los rosarios de la miseria. Por eso ustedes tienen un desembolso y déjense de estar hablando cosas que ustedes saben que ustedes no tienen ni un papelito. Ustedes saben que ustedes no tienen ni un chele. Ustedes están ni un chele y en el zafacón del olvido. Ni un chele en el zafacón de la cárcel. Entonces no jodan tanto tratando de dañar a esta familia. No hablen tantas mentiras. Ustedes deben de arrepentirse de su pecado insilícito. Y rascarse con un papel de lija. O si no, en un tronco de javilla. Para que se les quite la zarna de azarar a los otros. Y ponerlo cada día más en maldición. Sean por lo menos alguna vez en su vida. Hagan y bendigan a esta familia. ¿Dónde está la plata? Y hagan el desembolso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vean ese documento. José del Carmen número 7 les habla. Hoy miércoles 12. Sí, yo creo que 12. El mes 6 de 2024. Llamando a los que, ¿cómo le diríamos? A la pudredumbre de lo que son familias. Que no son familias, nada. Porque que familia original no va a ser zaharatería otra vez. De coger para la certeza de hecho de que a reorganizar. La nómina será. Entonces, ¿cómo ustedes creen? Que si eso está en el banco. Pueden volver a reorganizar. Nómina. Lo que debieran de hacer es. Tirarlo de la terceras plantas de allá arriba. Y ponerle cuatro varillas abajo. Para que queden saltados. Lo que vayan ahí. Porque su jugo de perra. No pueden pensar otra cosa que tenga más validez. Y la familia o esta gente son tan ignorantes. Que se comportan. En un país que de que de Dios. Y se comportan como ignorantes. De que. Yendo a la central de derechos. A reorganizar. Portalitis y vainas. Pueden pensar que uno. No le va a tener misericordia. A gente así. Sabiendo que tanta firma y tanta firma. Lo que le están poniendo el contrato. A esa gente. Para que hagan y se deshagan. Y firmándole poderes. Para que ellos puedan hacer toda la devolvería. Y con tanta firma que no le ha dado. Cuando viene a ver está firmando que uno cobró ya. Yo me acuerdo que yo una vez me caí. Tuve un problemita en un pie. En un camión. Y yo creo que yo le mandé la cédula mía. Cállame la antigua. Que me iban a dar que una ayuda. Y sabe cuándo me mandaron. 50 dólares. Está bien que no me mantuvieran. Pero cuando viene a ver con esos 50 dólares. Esa hija de perra me puso a firmar que yo cobré mi herencia. ¿Eh? Porque yo le mandé los datos míos. Porque me mandara. Para mandarme un depósito. Y con tanta alegría que ella me dijo. Primo mándenme sus datos. Para mandar una ayuda. 50 dólares. Uno con un pie zafado. ¿Eh? Yo te digo a ti. Uno tiene pruebas. Y ahora no aparece la vagabunda esa. Wow Dios. Wow Dios. Pero es verdad que por eso que. Que Dios no hace la obra. Porque aquí hay bando gente que lo que están favoreciendo. Y complicado con lo malo. No pueden orar a Dios y lo puede contestar. No. No le va a contestar nunca. Nunca. Eso pasa como. Como. Como la anécdota de tres personas. Que habían. De tres países. Que tenían un pie roto. Y uno. Y llegó Jesucristo. Y le dijo. Voy a orar por ti. Se le sanó. O el otro. Voy a orar por ti. Se sanó. Y vino el otro. Y voy a orar por ti. Dijo. No. No puede. Entonces se me cae la demanda que yo tengo en la compañía. Mejor quería estar enfermo. Por eso también que hay mucha gente que usted lo va pidiendo. Y no quieren sanarse. Porque viven. Se creen mejor pidiendo que es sano. Así hay bando de comer hoja que hay aquí en la familia. Que se creen que pidiendo vive mejor que es sano. Que Dios le dé la bendición. Porque no tienen la fe. Ni tienen el coraje. Ni tienen la capacidad para administrarse. Pero está bien. Sigan ahí de payaso. Sigan ahí de payaso. Creyendo en la central de derecho todavía. Hasta acá yo ni puedo decir que le va a pagar. Ahí es que se va a ir lejos. Pero de la cárcel puede pagar. Porque puede dar uno a orden. Y decir. Busqueme va. Oye donde está. Oye que el fulano tiene los cuartos. Oye que el otro. Desde la cárcel puede pagar si quiere. Y no hay que sacarlo. Oye tiene la mano amarrada. No. No tiene la mano amarrada. Porque el grupito de esa ave y al banco poder firmar un poder. Pero eso es lo que quieren. Burlarse otra vez. Sáquenlo. Sáquenlo. Que vamos a ver si es verdad. Hoy se verá que hay hombre en la familia. Que yo me di cuenta de que vivimos a formar un grupo. Que dijimos que iban a salir a buscar. Cogían miedo. A ver entonces comenzar a firmarle a los otros. A firmarle. Lo que iban a hacer a otra gente. Yo te digo a ti que aquí son todos vendidos. Tú crees que más de la familia es el que está más vendido. Y no de la familia nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé qué descubrimiento es que están haciendo ahora. Cuando yo tengo tiempo, años, diciéndole. Que del otro lado de la mina. Eso tienen años. Explotándolo. Y también le había dicho. Que. Esa tierra. Está la familia Abreo. Están como 10 familias más ahí. Incluyendo los rosarios. Orquídea. Orquídea. Yo creo que tú me levantes esto a Guillén. A José Guillén. Dígale que mártires. Que él lo conoce. Él me conoce muy bien a mí. Guillén. Oye. Guillén. Tú tienes mucho. Diciendo algo que. Que uno se pone a pensar. Y uno dice. Es verdad. Porque sabemos que tú siempre hablas del gobierno. Y sabemos que el gobierno que tiene esto. No es Johnny. Que tiene esto agarrado. Es el gobierno. Eso lo sabemos. Yo lo digo eso 24 mil veces. El gobierno. Johnny es un mierda. Una caca. Porque el gobierno que tiene este cuarto retenido. Es el gobierno. Ya no es Johnny. Mi hermano. A Johnny lo que hay que agarrarlo por la bolsa. Y apretársela. Para que él diga lo último. Pero. Le voy a decir algo. Dígamele a Guillén. Que le responda a la familia. Que entonces. ¿Qué es lo que está pasando? Que no. No aparece ni. Ni una cuenta. No comienza. Ni un desembolso. Ni el gobierno dice. Vamos a comenzar. Ni aunque sea con. Con unos milloncitos alante. Y después. Así que le vayamos. O los que está ahí. Ya. Que le han quitado. Yo quiero que usted me le tire eso a Guillén. Tírelo para todos los lados. También. Tírelo para los grupos. Tíre este para los grupos. Por favor. Tíralo. Manny. Tíralo también para los grupos. Guillén. Yo quiero que tú le digas a la familia. Entonces. ¿Por qué? No comienza ni aunque sea a dar lo que están ahí. Dime Guillén. Tú que sabes mucho. Y que estás diciendo algo que uno puede decir. Mira. Es verdad. Entonces Guillén. Yo quiero que tú le digas a la familia. Y me lo tiran a mí. Lo que dijo José Guillén. Que yo no estoy en los grupos. Dígame. Guillén. Dígame. ¿Eh? Bueno. Mártiré. Mártiré. Mira. Con todo lo que tú digas y creas. O te digan. El. Johnny Puerto Real. Es el culpable. Que es el hijo de Johnny que lo trajo. Oí. Johnny fue el que lo trajo aquí. Para que tú estés claro. Me interrumpieron. Me interrumpieron. La nota que iba a mandar. Pues sí. Puerto Real fue el que trajo ese dinero. Ni que sea el gobierno que se lo haga arrebatado a Puerto Real. Pero Puerto Real. Es el culpable de todo. ¿Por qué? Porque si a mí me roban. O me atracan. Y yo conozco. El ladrón. Y me roban un dinero que no es mío. Yo le digo a los dueños. Mira. Que me robó jueces. Vamos entre los dos a quitárselo. Pero él no. Se quedaba tapado. Tapado. Puerto Real es el culpable de todo. De todo. De todo. Ramón. Primazo. Suave Ramón. Que le va a dar una mala cosa a usted Ramón. Deje pasar alguna Ramón. Le habla a un primo suyo. Recuerde. Recuerde que. Que en el mundo hay de todas las diabluras. Y uno no puede llevarse todo a cabo. Porque. Ya usted sabe que puede pasar. Es que mucho embarca. Poco aprieta. Y uno no puede estar ahí tampoco. Porque al que teme no cree. Le puede llegar una buena noticia. Tener una relación por ahí. Así es. Yo tuve chance de hablar con Danilo. Pero yo no hablé de ese caso. Porque yo tenía un cuñado que era viceconso. Y cuando venía de fuera. Entraba en un directo de Danilo. Pero yo no podía tocar ese tema. Porque me calentaba con mi cuñado. Entonces como estaba prohibido. Como estaba prohibido. Hablar de ese tema en el palacio. Yo me hacía mudo. Y sordo. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también tengo que dar mi opinión. Lo que yo creo que se debe de hacer es. Pagarle a los herederos que están en la plataforma. En la mina que están por el protalle en San Juan de la Maguana. No sé dónde es. Lo vi en internet. No sé dónde vuelvo y le digo. También es de los Rosarios. O están los Rosarios ahí también. ¿Usted no sabía? Mire, usted tiene una finca. En esa finca suya aparece. Oro. Eso es del gobierno. El gobierno lo apropia. Aparece petróleo. Cualquier mina que aparezca en su tierra. Eso es del gobierno. Pasa al gobierno. Le pagan la tierra. Bien paga. Pero pasa al gobierno. Ahora si aparece. Una siembra de marihuana o de cocaína. Eso es suyo. Digo yo. Ustedes no. Porque ustedes no son Romero. El que es Romero aquí soy yo. Y eso. Eso se llama la loma de los Romero. Así que. No inventen ahí. Que ahí ustedes no van a tocar un chele. Ja, 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 ja que fallamos ahí falló en decir que después cobramos nosotros no no se preocupe por cobrar nosotros que le paguen a su gente a esa persona que usted mencionó y también ha sido porque si o pertenece también a la mamá al doctor mucho que le paguen a toda esa gente y si quieren que no nos paguen a nosotros ok que no nos paguen nosotros que se rehusen a pagar a nosotros pero que le paguen a su gente si a dani núñez usted no lo mencionó ahí que le paguen también ha sido y mencionó pedro sí sí hombre que le paguen a toda esa gente hombre ya ya estamos curados nosotros si cobramos bien y si no cobramos también ok que después nosotros averiguamos y hasta nos reímos sí si esa gente cobra yo me yo me yo yo estaría feliz cuando una de esa gente cobren también sí ok muchas gracias oye jose guillén no sean buenas tardes buenas tardes yo también tengo que dar mi opinión bruto coño que por eso que lo tienen de mojiganga ustedes quién es jose guillén en este caso un culo sucio coño no sean tan ignorantes coño aprendan usen la materia gris que ese cerebro de ustedes lo tienen ustedes que si pasan por donde hay una fritura con una nafe prendido le coge candela el cerebro porque que no tienen no piensan coño analicen quién es jose guillén en este caso usted está poniendo el asunto ese loco coño verdaderamente que usted tiene que ser cómplice del del lío cuando usted le pone asunto a un ratón como jose guillén el coño la maldita madre jose guillén ustedes son coño ignorante coño oye este coño usted se ve que está compuesto con él no joda para hablarle mierda esta familia que maldito banco el diablo nosotros sabemos cómo es que hay que llegarle a los bancos no se preocupen en par de meses o dos o tres meses usted lo va a ver usted lo va a ver de ese está coño haciendo la historia de la familia de jose guillén para dibujar la gran puta co